La cooperativa divisoria ubicada en la región Huánuco logra exportar su café de calidad a los Estados Unidos y a Canadá. La particularidad de contar con certificaciones Fair Trade y orgánico lo hacen distintos para el mundo. Son cinco contenedores de 25 toneladas cada uno. Esta exportación se realizó porque fuimos al SCAP gracias a la invitación del Ministerio de Agricultura y Riego y Sierra y Sierra Exportadora. Si bien es cierto, ya teníamos el contacto con el... anteriormente se ha venido vendiéndole este comprador, pero gracias al apoyo de estas instituciones hemos fortalecido las relaciones comerciales. Las alianzas hemos realizado más alianzas estratégicas, bueno, con ellos una alianza estratégica y hemos fortalecido nuestra relación comercial. Divisoria fue constituida en el año 2001 por 109 familias de pequeños caficultores. Hoy cuenta con un total de 450 socios aproximadamente y 880 hectáreas de café. Y es muy importante que el Ministerio de Agricultura nos tenga siempre presentes, ¿no? Porque seguimos articulando con ellos, para nosotros es muy importante, es muy valioso, y es una gran apertura comercial llevar a las cooperativas, a las organizaciones, a los pequeños agricultores, a esta gran aventura que es el café, es muy interesante, es una pasión y que nos va a permitir apertura a nuevos mercados. El Ministerio de Agricultura y Riego a través de Sierra y Selva Exportadora viene apoyando a las organizaciones cafetaleras debidamente organizadas. La finalidad es promover y desarrollar negocios inclusivos, generadores de competitividad, valor agregado, con innovación tecnológica, emprendimiento y diversificación de los productores organizados de la Sierra y Selva del Perú. Muchos éxitos para la cooperativa Divisoria hacen que nuestro café continúe siendo reconocido en el mundo. Gobierno del Perú. El Perú primero.